Nicaragua Fairey Championship dio a conocer el jueves en conferencia la cartelera que organizará el 15 de marzo, la que han denominado NFC 7. La velada contará con 10 combates, teniendo como pelea estelar al esteliano Oscar Rivera, el que se medirá a Osmar Montesinos del Salvador en pelea eliminatoria. Esta contienda, asegura Plinio Suárez, será intensa porque Rivera es un peleador que se especializa en taekwondo y Montesinos en Muay Thai. Esperamos un combate de striker contra striker, un combate de golpeador contra golpeador. No esperamos mucho Jiu Jitsu brasileño, creo que la gente todavía no está tan acostumbrada al Jiu Jitsu brasileño en Nicaragua. Pero esperamos una pelea explosiva. Son tres rounds de cinco minutos, así que ellos tienen 15 minutos para definir quién de los dos se impone. Me consta por las pláticas que hemos tenido con ambos, que el entrenamiento que están llevando es rígido. Ambos quieren ser contendientes número uno por el título, ambos quieren ir a disputar el título contra Oscar, el dragón Ugarte. Y verdaderamente están dando el todo por el todo y podemos esperar ese día una batalla campal. El vencedor se enfrentará al campeón de las 145 libras, Oscar Ugarte, en el mes de mayo. Por su parte, en el resto de batallas estarán como semiestelaristas Armando Aguilar de Nicaragua versus Jaime Doña de Honduras y René Silva Loara contra Diego Ochoa. Un total de tres peleas profesionales habrá y siete amateur. Precisamente porque nosotros como NFC tenemos la misión de apoyar al desarrollo de los atletas nicaragüenses. Y los atletas nicaragüenses hoy por hoy no son profesionales. Son muchachos que están empezando, que llevan cuatro peleas, que llevan cinco peleas. Y si nadie les brinda a ellos la oportunidad de seguir peleando y escalar a una liga profesional, entonces nunca va a pasar. Entonces es una de las misiones que tiene la NFC como parte del desarrollo del deporte. La velada se llevará a efecto en el parqueo que queda contiguo a The Temple Bar.